Le de un, 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 quick, 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 quick recovery. Verán, que se oye para nuestro Jesse Serrata. ¡Boom! Ahora, ustedes, nuestras últimas elecciones. We're in front of bringing you a quick flashback before we leave. No los queremos ir, pero tampoco los podemos quemar, ¿verdad? I cannot hear my recording somewhere. ¿Ven, no dice recording, por favor? Sí, porque me pagaron la... ¿Por qué 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 me pagaron la... Ahora sí. ¡Héchale! All right, we're going to do a quickie. We're on the okay. Y no vamos. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! y 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